No hay nada como muerte en guerra, nada como la muerte florida tan preciosamente a él que dé vida. Lejos de mí lo veo, mi corazón anhela para él. Del corazón del infierno, apuñalo en usted, todas las vidas perdidas serán inútiles. Esta es la razón por la cual debo morir también, para invitar a que los recuerde cual él realmente es, Diablos. Estamos muy enterados de su historia. Este es el hombre. Tú sabes lo que hace. Dios siempre nos perdonará para nuestros pecados, para los pecados tener confiados. Dios, cada hombre debe hacer frente a su externo. Yo te prenso de su externo. Yo te prenso de su externo. Yo te prenso de su externo. Yo no sabía si te iré aquí. No, está холодo aquí. Vamos. 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 Vamos.